A probar el caramelito Y esto dice Ahora las mujeres Quieren su caramelito Ahora las mujeres quieren Quieren su caramelito Porque yo sé lo que le gusta Y yo tengo todo lo que Todo lo que ella quiere Todo lo que ella quiere Y ella me pregunta Cómo es su caramelito Y ella me pregunta Cómo es su caramelito Y yo le digo que eso no importa Que lo importante es que sea muy rico Que eso no importa Porque es muy suave, muy suavecito Toma el caramelito Está durito y sabrosito Toma el caramelito Toma el caramelito Que es saborito y sabrosito A ver las mujeres Que quieran probarlo Si alguna se atreve Que venga a buscarlo Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Está durito y sabrosito, mamá Ahora, rico Es chiquito, pero rendió el otro Ahora las mujeres Quieren su caramelito Ahora las mujeres quieren Quieren su caramelito Porque yo sé lo que les gusta Y yo tengo todo lo que Todo lo que ellas quieren Todo lo que ellas quieren Y ella me pregunta ¿Cómo es tu caramelito? Y ella me pregunta ¿Cómo es tu caramelito? Y yo le digo que eso no importa Pero lo importante es que sea muy rico Que eso no importa Porque es muy suave, suavecito Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito A ver las mujeres Quieren el abogado Si alguna se atreve Que venga a buscarlo Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito Mami Ok, 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 ok A ver todas las mujeres Que quieren probar El caramelito de César A ver todas las mujeres Que quieran probar El caramelito de David A ver las mujeres Que quieran probar El caramelito de Mauricio A ver la mujer Que quieran probar El caramelito Y esto dice Toma el caramelito Que mueve tu caramelito Que mueve tu caramelito Que mueve tu caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito Nami Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Toma el caramelito Que está durito y sabrosito Mamá Rico Mamá Mamacito Como te quieras Como te quieras Sí Vamos que sí Levante, levante, levante la palma Venga bailando Que esto no se termina Venga bailando Que esto no se termina ¡Hey! 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 ¡Ay mamacita! ¡Ya! ¡Margos Ángeles! Lo que te pasó en el ala La vida loca ¡Ya! ¡Rigo! ¡Oh! ¡Dice! Me gusta, me gusta la vida loca Me gusta, me gusta la vida loca Pero yo no soy loco Loco me tienes tú Pero yo no soy loco Loco me tienes tú Así es el amor Así es mi locura contigo El amor es así Que te chizan los sentidos Qué bonito es lo que no siento No dejo de pensar en ti Conmigo a lo que tú quieras Yo siempre estaré feliz ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tú quieres? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oye, ay mamacita, mamacita, mamacita Ay mamacita, mamacita, mamacita Y yo solo te quiero dar un besito en la boquita Mi vida también yo quiero apretarte la cinturita Cómalo, 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 cómalo Todo lo que tengo es tuyo, ay todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, ay todo lo que tengo es tuyo Oye mamacita, gózalo, a ver, cántalo conmigo Eh, 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 eh ¿Qué será, qué será que me tiene así? Yo vivo la vida loca, me encanta la vida loca Pero si no estás conmigo, mi vida sería más loca